Música Desde enero es la tercera vez que venés Tercera vez que vengo Si, la primera vez vine y la fila pegaba toda la vuelta Avanzaba muy despacio En la segunda vez que vine Ya bajó supuestamente el gerente A agilizar los papeles Porque la gente empezó a reclamar Encima la gente había hecho fila Estuvieron haciendo fila porque yo vine como a las 11 de la mañana Y justo llegué en el momento que le avisaban Que no se iba a hacer ninguna atención al público Porque no había servicio policial Desde diciembre, cuatro veces Entonces, ¿qué hacemos? Nos quedamos Yo me quedo ahora porque yo ya sé la historia que me va a contar Esto es vergonzoso ¿Cómo no permiten que la gente entre Y si tienen asiento o algo Lo dejen estar Que atiendan con la persiana baja y callo personal de gendarmería Me parece que no es un trato para el cliente Por lo menos, no sé, ni siquiera que pongan una circular, algo Y que nos digan cómo proceder Yo vine, estaba vuelta a la esquina Y me tuve que ir Hacían estar de a uno Y así con la cortina baja Para apagarse Y ahora vengo, bueno, ahora tengo menos Pero ayer me tuve que ir Pero no fila de a uno, ¿no? Eran cuatro o cinco juntos Si lo ponemos de a uno Llegamos a la otra esquina Había un policía y un empleado de no Lo que encontramos es que además de, no sé Facturas que llegan tarde, todo lo demás Hay otro tipo de problemático Por ejemplo, el caso tuyo Que hubo un cambio en el subsidio La factura que tengo que pagar El subsidio es de 171,25 Y anteriormente fue 539,03 Entonces, ¿cómo se explica? Es una casa de familia Que está destinada a vivienda Vive una persona sola Así que, ¿qué consumo tiene que tener? La factura anterior, 129,23 Y hoy tengo que pagar 245 pesos A mí me cortaron la luz Haciendo 23 grados A las 10 de la noche Y ahora tengo que dejar las velas Arriba de la heladera Y la linterna, todo a mano Porque en cualquier momento, pum Me la han cortado a las 4 de la mañana Me la han cortado a las 7 de la mañana A las 10 de la noche No hay explicación ¿Cómo será el día que haga 35 grados? Ni bien entras en la página de internet Informan que para agilizar Los tipos de gestiones que se pueden hacer A través de internet Va a haber un cambio de cuenta Yo la verdad Así como recibí el sobre Y saqué la factura de Enor en casa No leí Si vino alguna nota No la leí, la verdad Pero me parece Que no toda la gente Tiene acceso a internet Entonces estás limitando Un universo de personas Que no tienen manera de comunicarse Como bien No la he oído Más información ¿Qué es lo que se puede hacer? No, 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 no No, no, no Eso es lo que estamos Vas a ver No, no, no No, no, no No, no No No, no No, no No, no